¿Cómo te va Lucía? Buenas noches, Darío Rodríguez es mi nombre, Canal 6 Entre Ríos TV, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Yo bien, por suerte. Nosotros también, viendo una imagen que, bueno, ahora como decía, se está repitiendo, replicando, y contame cuándo fue esto, de qué se trata esto, estos plenos partidos, es un entrenamiento, contame un poco. ¿Cómo? Bueno, justo el miércoles 20, nos tocó viajar para jugar un amistoso contra Rosario Central, un equipo que está jugando AFA, y bueno, a mí ese día justo se me dio también rendir un final de la carrera que estoy pulsando, kinesiología en Santa Fe, y bueno, en un principio tuve mucha duda de saber si viajaba o no, porque tenía un compromiso con la facultad, pero también tenía compromiso y pasión por jugar al fútbol, disputar un amistoso contra las chicas. Claro. Así que, bueno, decidí, hablé con mis DT, y me dijo que viaje y que allá lo veíamos como salían las cosas, y bueno, por suerte me salió todo bien. En un principio, eso fue antes, en pleno partido, yo entré a jugar recién en el segundo tiempo, porque mi DT me dio la posibilidad de poder rendirlo, justo el partido era el mismo horario que el horario que yo rendía, así que por suerte me salió todo bien, aprobé, ya saqué la materia y después todo el segundo tiempo entré a jugar y me fue de 10 también. Ni no te ibas a perder un partido contra un equipo de AFA, ¿no? No, la verdad tenía muchas ganas de jugar, cuando me contaron que justo era el mismo día que yo rendía, me entró mucha duda, quería viajar y dejar el examen para otro día, pero a la vez quería rendir el examen, porque si no, no quería faltar el compromiso con la facultad, así que bueno, por suerte se me dieron las dos cosas, poder viajar, disputar el partido y poder rendir el final, así ya podía sacar una materia y después andar medio libre. Bien, contanos un poco tu historia con el fútbol. Yo las conozco a ustedes, porque ustedes son trillis, ¿no? Son tres hermanitas que juegan, no sé si están las tres jugando actualmente. Sí, las tres estamos jugando por suerte también en el mismo equipo, siempre unidas como siempre y bueno, la verdad yo tengo mucho compromiso con el fútbol, me gusta mucho desde chica, me gusta el equipo donde estoy, me siento muy parte del equipo, entrenamos a full todos los días y eso es lo que más me gusta, por lo que sigo mucho, porque los entrenamientos son muy buenos y yo no quiero dejar de jugar al fútbol por poner mucho compromiso en la facultad. Aparte, este equipo donde yo estoy ahora, en San Benito, tiene mucho por delante, tiene muchos objetivos por cumplir y a mí me encantaría ser parte de ellos, así que bueno, en un principio, antes de arrancar la facultad, no sabía cómo iba a ser para entrenar y a la vez ir a la facultad, pero bueno, por suerte me pude organizar, mis detés también, mi detés Juan Pablo, también siempre me respetó en el tema de que yo llegara tarde o a veces no podía ir por la facultad y eso como que me motivó mucho a seguir, que yo llegaba al fin de semana y jugaba igual, aunque no haya ido una o dos veces en la semana. ¿Sabés qué? Recuerdo a ustedes muy pequeñas jugando, por ejemplo, para Instituto, en Villa Uranga, recuerdo haber ido a algún partido importante con Unión, bueno, ustedes con Unión se conocen demasiado, porque después de un tiempito se fueron a Belgrano, no funcionó eso y se fueron ahora a San Benito, todo ese grupo, ¿no? Y entendía, yo las veía igualitas, ¿no? A vos, a tus hermanas, más vale Sontrilli, pero también no sé por qué se me pasó por la cabeza que Pame Tortu tenía que ver con la familia, porque es rubiecita como ustedes, pero nada que ver, vienen jugando juntas hace mucho tiempo. Sí, bueno, en un principio, bueno, nosotros jugamos con Juan Comas y después a una de mis hermanas, Luisina, la llamaron para jugar un provincial con Instituto, en ese momento Juan Pablo estaba dirigiendo Instituto. O sea, ustedes jugaban en Vampiresas o para Universitario. Sí, en las Vampiresas con Comas. Y bueno, en ese momento Juan Pablo era parte de Instituto, estaban por jugar un provincial y bueno, le comentaron a mi hermana, mi hermana dijo que sí, bueno, después nos llamaron a nosotras y nos fuimos a jugar las tres siempre juntas, después nos fuimos a jugar a Belgrano, fuimos parte un año de Belgrano. Bueno, y bueno, después ya en 2021 arrancamos siendo San Benito y la verdad que hoy en día tenemos un equipo hermoso, un equipo que quiere seguir para adelante, que tiene muchos objetivos por cumplir y bueno, hoy soy parte de Zambia, acá tengo la camiseta y estamos las tres también juntas desde chiquitas jugando al fútbol. Para otra oportunidad quedará hablar con las tres porque es muy interesante también, entiendo que estudian también, que juegan juntas, hablaste algo, deslizaste algo, cómo tomó la familia con ustedes y decidieron por el fútbol. No sé si antes practicaban otro deporte. Sí, antes, bueno, de chiquitas hacíamos patín artístico y después se nos dio la posibilidad de hacer hockey sobre patines. Pero les gustaba el fútbol. Sí, por cuestiones económicas tuvimos que dejar de jugar. Pero les gustaba el fútbol en definitiva. ¿Cómo? ¿Les gustaba el fútbol en definitiva? Sí, sí, por cuestiones económicas. ¿Qué me decías de la parte económica? ¿Qué? Que tuvimos que dejar de hacer hockey sobre patines. Nosotros jugábamos en talleres acá de Paraná. Y bueno, por cuestiones económicas tuvimos que dejar. Y yo me dediqué al fútbol, a jugar acá en el barrio con los chicos. Entrenaba un equipo de nenes acá. Y yo me ponía a jugar con ellos, a entrenar. Y bueno, ahí arranqué por la pasión que me encanta el fútbol. Y mis hermanas, gracias a Dios, me siguieron atrás. Y bueno, hoy estamos las tres unidas jugando al fútbol, que es lo que más nos gusta. ¿Las tres están en su casa con sus padres o alguna ya vive sola? No, no, acá yo y otra hermana más, Luciana, vivimos con mi mamá. Y Luisina está viviendo con mi papá. Está bien. Estamos separadas. Está bien. Ya para ir cerrando, y agradeciéndote este rato, supongo que te han contactado algunos otros medios. ¿Estás sorprendida por la repercusión que tuvo esta foto? Sí, sí. Ya mañana en la mañana tengo dos entrevistas más. Bueno, ¿y quién te sacó la foto? La verdad, no sé quién me sacó la foto, pero sé que una sí me sacó foto, que fue Edith, que es la que nos lleva siempre de viaje cuando jugamos, o la que nos transporta a las canchas, además. Después hubo otra foto más, pero no sé quién la sacó. Se puede estudiar, se puede trabajar, se puede hacer deportes, se puede ser hija, se puede ser hermana, se puede divertir uno, puede tener amigos, y se puede hacer en definitiva todo. Cuando tenemos una libertad, una independencia, se ve que ustedes la crearon muy bien. Yo me acuerdo de ver las chiquititas, cuando habrán tenido, no sé, 15, 16 años ya, jugando los partidos de liga, que aparte son, ¿cómo decirlo?, jugadoras muy enjundiosas, tienen mucha personalidad, son muy sanguíneas, y me parece que eso se nota en la cancha también en cuanto a la educación. Estaba ya para ir cerrando, un dato que tenía, a ver si me lo podés corroborar, que tiene que ver con las materias, con las chicas más chicas que están cursando la escuela secundaria, entiendo, y si tienen alguna dificultad, si se lleva alguna materia, no son convocadas. O sea, no se piensa solamente en lo que la chica puede dar para el fútbol, sino en su capacitación, en su preparación, en definitiva en los estudios, ¿no? Sí, claro, eso es lo que más a mí dentro de todo me hace poner bien, que el club sea así, de que no sea solo fútbol, sino también lo educativo. Vas a ir a entrenar igual, pero ya si te llevas materia, o te estás yendo mal a la escuela, el fin de no ser convocada. Tenés que, de todas formas, ir a entrenar igual, pero el fin de no te va a tocar jugar por justamente no te está yendo bien en la escuela, o no simplemente en la escuela, capaz que te estás portando mal en tu casa, o no estás haciendo caso, y ya los padres comentan, y bueno, ya el fin de no te tocará jugar. Así que bueno, yo la verdad que de esa parte del club, eso que tiene a mí, a mí como que me alegra mucho que sea así, porque para mí lo educativo es algo muy importante, no solo jugar al fútbol, sino que ya si te va bien en la escuela, te va bien en el fútbol y demás. Está bien. Lucía, muy amable. Gracias por atendernos. Felicitaciones por todo, por el fútbol, por el estudio, por las hermanas. Seguramente nos volveremos a encontrar en algún rectángulo de juego, alguna cancha. Por lo pronto, agradecerte este tiempo. Este es una hermosa foto y que sirve, digamos, como para dar ejemplo también que se puede realizar, se puede estudiar, se puede jugar al fútbol, se pueden hacer muchas actividades. Muy amable, señorita. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Un gran saludo. Gracias. Que estés muy bien. Gracias. Gracias. Seguimos con el conductor habitual de Noticiero 6, casi que con ese deporte. No, no, yo conductor de deporte no. Qué linda nota, Darío. Muy lindo, lo que se puede hacer. Qué bueno es el ejemplo que era esta chica. La verdad, muy buena. Efectivamente.